Hola, hola, saludos mi gente. Estamos aquí en Fort Pecan, en el muelle. Vamos a estar haciendo un rato por la tarde de spinning. Queremos ver si capturamos una lady para mostrarles a ustedes cómo prepararla, para cocinarla. Es un pez que es muy desechado por su cantidad de espinas, o sea que tiene muchas espinas. Y a lo mejor las personas no saben cómo prepararla. Vamos a tratar de capturar una lady. Vamos a estar haciendo unos tiros de spinning. Esperar aquí ya el atardecer. Y nada, quédense, Micho Pesca. Ahí vamos. Miras. Miras. Esto está lleno hoy, mi gente, de medusas, como pueden ver. Creo que no vamos a poder entrar al agua, vamos a estar tirando de orilla. Porque las medusas tienen unos tentáculos bien chiquiticos que producen una picazón muy fuerte. Y si hace alergia puede hasta causar algo grave. Así que no es recomendable entrar al agua cuando hay medusa. Ya, señores. Quiero estar probando y estrenando estos señuelos. Esto fue de los nuevos que compramos. Vamos a estar tirando esto y vamos a estar probándolos a ver qué sale. Y vamos a estar tirando también los viejitos, los que ya sabemos que ya dan resultados. Vamos a empezar con este, mi gente. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya, tan rápido. Ya, tan rápido. Eso, eso. Buena. Una ley de mi gente. Ahí está. Vamos a trabajarla. Vean ustedes cómo saltan. Aquí la traigo. Vean ustedes. Con el señuelito nuevo. Estrenando, mi gente. Estrenando. Segundo tiro. Segundo tiro. Y aquí está. Aquí tenemos la lady. Enganchada. Bien. Bien enganchada. Vean, mi gente. Con el señuelito verde. Recuerden que hoy dijimos que íbamos a capturar una para enseñarles a preparar. Ya la tenemos, pero bueno. Vamos a seguir divirtiéndonos. Vean ustedes qué hermosa ley. Está en talla, está en la medida. O sea que la vamos a llevar. Una sola, solamente es para enseñarles a ustedes a preparar. Aquí está mi gente. Ya tenemos la lady. Vean señores. Este es mi rollour. Con la varita nueva. La varita Shimano. Eso. Otra captura, mi gente. Otra. Están ahí. Están ahí. Creo que no viene muy bien enganchada. Una macarela, mi gente. Vean. Una macarelita de buena. Con el señuelito nuevo. Buena macarela. Buena macarela. Vamos a devolverla. Me dejaremos. Me dejaremos. Me dejaremos. Ahí está, ahí está, lady, una lady saltarina, mi gente Vamos a estar abriendo este, tipo sardina, mi rollour también Vamos a probarlo, mi gente Con el otro, con este Capturamos dos ladies Y una macarela de buen tamaño Vamos a cambiar, vamos a probar otro Este trabaja diferente, tiene otro color Vamos a estar probando Ahí vamos Ya hoy tenemos la lady que necesitábamos Pero vamos a seguir divirtiéndonos un rato Esta tarde que veo que hay buen pique Está la lady y la macarela picando bien Así que vamos a darle, mi gente Se lanza súper bien Una buena lady Cógela, cógela Cafa de señuelos Ya la tenemos Este señor que tenemos aquí, mi gente Que ha acabado de capturar una lady Ha botado tres señuelos En este ratico, en este momentico que tenemos aquí Probaré este, mi gente Este se lo voy a poner al spinning más pesado que tengo Con un yosuri cristalmino En forma de colores así Rosado, azul, amarillo Mi gente, me gusta quitarle la Las argollitas que traen de fábrica Ya tengo listo el otro Vamos a hacer un tirito de prueba Ahora realmente está un poco baja la marea Vamos a ver qué hace Ahí está Tengo uno Tengo una captura, mi gente O la forma de hablar parece lady Está guapiando bastante En el segundo, el tercer lance Es este señor también Nos ha saltado Ya me intrigó Macarela La buena macarela, mi gente Vean ustedes Tercer lance con ese señuelo Vamos a llevarla hasta allí Hasta donde tengo la pinza Suave mamá Suave para que no te haga daño Ya lo botó Vean ustedes, mi gente Qué hermosa macarela Vamos a darle un poquito de oxígeno A ver, mi gente Dame una foto aquí ¿Se fuiste tú? ¿Dónde del Popper? Una de ahí otra vez Mira la gente Mira la gente Mira la gente Eso Eso Otra captura, mi gente Buena Buena lady Mi gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva mi gente! ¡Una hermosa lady! ¡Viva mi gente! ¡Qué buenas ladies están saliendo! ¡De buen tamaño! Realmente ha sido una tarde exitosa Todos los señuelos nuevos que hemos probado Todos han capturado lady Y macarela Macarela de muy buen tamaño Y nada, nos estamos divirtiendo aquí mi gente Hoy es una tarde de esas Donde pica el pez Ahí vamos Bueno mi gente Ustedes han visto Hemos tenido varias capturas Ha sido una tarde exitosa Hoy hemos capturado varias lady Solo vamos a llevar dos Para preparar lo que es la parte de la cocina Y de enseñarles a preparar el pescado como tal Así que nos falta la segunda parte del video Nada, esperemos llegar a casa Y ahí está Nos vemos mi gente, vamos allá Bueno mi gente Ya estamos aquí en casa Ya vamos a enseñarles ahora Cómo la preparo Yo no soy especialista Ni mucho menos Pero bueno Voy a hacer el intento Y voy a mostrarles lo mejor posible Cómo preparar este pez Aquí está Aquí lo tenemos Cuchillo Una cuchara Pescado Y ahora vamos a echar la carne Ahí vamos Se le saca el filete Y el secreto realmente está En enfriar un poco el pescado Para que la masa salga lo mejor posible Sacamos el filete Lo ponemos en una tabla Como pueden ver Hacia arriba Y con una cuchara Mi gente Le sacamos la masa Desde la cola Hacia adelante Vean ustedes Miren cómo va saliendo la masa Es una carne De primera Exquisita Solamente es Pasarle la cuchara Y vean cómo va saliendo Es como preparar el macabé No sé si han visto Esa especie de pez Es muy parecido Miren ya lo que tenemos Solamente de un filete Vamos a proceder a sacar El otro filete Yo no quité escama No quité nada Solamente quité las vísceras Y saqué el filete Aquí está Desde la cola Hacia adelante Siempre puede que le quede Alguna escamita Se le saca Normal Pero no es necesario Quitarle las escamas Para sacarle el arno Ahí no queda ninguna espina No queda nada Ya está También se le pasa En el centro Y se recoge algo De lo que queda Y así queda Y así queda Mi gente La masa limpia De la lady Ahora vamos a hacer Tipo una especie De una fritura Unas albóndigas Para freírla Y esa va a ser La cena mía De hoy Para que ustedes vean Cómo se prepara Yo las voy a hacer fritas En este caso Y ustedes verán Bien picadito Bien sabrosito Un poquito de sal Aquí está La carne De la lady Como pueden ver Echamos un poquito Un poquito de cebolla Un poquito de ajo Lo mezclamos todo Un poquito de sazón Un poquito de aceite Y un poquito de sal A gusto Yo no soy chef Pero Lo preparo así Y espero que ustedes Lo puedan preparar Y que les guste Realmente tiene una carne Bien sabrosa Está un poco mezclado Más o menos Aproximadamente Del tamaño De una cuchara Hacemos tipo una Una frita Vamos a preparar El aceite Que esté bien caliente Bien caliente Y luego se echa A freír Vamos a echar a freír Ya el aceite Está bien caliente Vean ustedes Ahí está Estamos friendo ya La masa de la lady Vean ustedes que bien Y lo rico que huele Vean señores Ya cuando estén Un poquito doradita Vean a su gusto Ya la pueden sacar Enseguida se van a poner Duras Ya estas las vamos A retirar Vean que buena pinta Tiene mi gente Y ahí está Y ahí está Solo queda Probar Vamos allá Vamos a probarlo Aquí está Ya está hecho El plato decorado Por mi mamá La lady Frita Y nada Solo queda Disfrutar del plato Y comer Espero les haya gustado El video Espero me les den un like No soy cocinero Pero bueno He tratado de mostrarles Lo mejor posible De ustedes Como preparar la lady Para que se la puedan comer Verán que tiene un gusto Riquísimo Y que sí Que sí se puede preparar Y se puede aprovechar Nada Aquí estamos Micho Pesca Denmelo un like Al videito Y nada Nos vemos En la próxima aventura Gracias